Hola a todos, mi nombre es Valeria y bienvenidos una vez más al Rincón del Aprendizaje. Hoy hablaremos de una rama muy importante del arte que es la música. ¿Qué es la música? La música es el arte de combinar sonidos a las leyes de la armonía y al ritmo con instrumentos musicales. Existen diferentes tipos de música, en total son 30, pero los más significativos y más escuchados por la gente son el jazz, el flamengo, la salsa, el tango, el reggaetón y blues. La naturaleza, el agua, las lluvias y las piedras son los primeros sonidos utilizados desde hace 200 mil años y que ha ido evolucionando conforme la historia. Estos son algunos de los géneros musicales que podemos escuchar cotidianamente, hay más de los que creemos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!